¿Me está escuchando? Bien. Si no me escucha atentamente, se perderá cosas. Cosas importantes. No haré pausas, ni repetiré nada, y usted no me interrumpirá. En los primeros años 40, Hitler y los nazis dejaron sus sangrientas huellas por toda Europa. Pero cuando los aliados se acercaban a Berlín, Hitler trasladó el centro neurálgico de su maquinaria bélica a la República Checa. Solo que aquí, en vez de demostrar su poder militar en la superficie, lo hizo bajo tierra. La base es extraterrestre por todo el mundo. Muy pocos saben que sus oscuros secretos siguen aquí. Desde un campo de concentración subterráneo donde los prisioneros torturados eran obligados a construir el más letal de los tanques nazis. Menuda entrada, es sobrecogedora. A derrumbamientos sospechosos en esta galería que podría ocultar oro nazi o algo mucho peor, el arma más terrible de Hitler. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? Si Hitler tenía semejante artefacto, este habría sido el lugar más lógico para esconderlo en estas cuevas. Por primera vez en televisión, el centro neurálgico nazi casi desconocido. Y las cámaras subterráneas donde la resistencia checa se disponía a acabar con el reinado de terror de Hitler. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? Es muy grande, parece una catacumba. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades Bajo Tierra, el último secreto de Hitler. Siempre entre comillas, ¿no? Fraga es la capital de la República Checa y tiene un millón doscientos mil habitantes. Es conocida como el corazón de Europa y cada año, más de seis millones de turistas visitan sus monumentos medievales. Pero el pasado de la ciudad tiene un lado oscuro. De toda la muerte y destrucción de su sangrienta historia, nada tuvo mayor impacto que los seis años de brutal ocupación nazi. Ya el Vaticano se puso en conmoción y todos los satanistas, los illuminati y toda la gentuza esta. Y dijo, este tío nos va, este tío nos acaba. Porque tenían miedo. Siempre entre comillas, ¿no? Había comenzado el sueño megalómano de Hitler de una raza superior dominadora de Europa. Pero con las bombas aliadas cayendo sobre Berlín, su industria bélica tuvo que refugiarse bajo tierra. Mantenida por los esclavos que trabajaban en las fábricas de armamento en el corazón de la República Checa. Actualmente muy pocos de los visitantes que recorren sus calles de adoquines saben que caminan sobre uno de los secretos más oscuros de Praga. ¿El secreto más protegido y más guardado y temido de la Tierra? Estoy en Praga, capital de la República Checa. Paseando por estas calles, cuesta creer que durante mil años fueron un sangriento campo de batalla. Pero cuando cayó el telón de acero hace solo 20 años, la ciudad y su turbulento pasado se abrieron al mundo. Aún así, lo que vemos aquí apenas cuenta dicha historia. Es bajo tierra, en cámaras selladas y olvidadas, donde se encuentran las cicatrices de la ciudad. Y hay muchos más secretos. Por ejemplo, las organizaciones del Vaticano y otras satanistas, que han hecho durante toda la vida sacrificios de niños. Por toda Praga hay pruebas de su pasado oscuro. Campos de trabajos forzados comunistas. Siempre entre comillas, ¿no? Cámaras de tortura medievales y cuevas secretas subterráneas que podrían demostrar la existencia de un arma apocalíptica de Hitler. Otras bases extraterrestres por todo el mundo. Ni siquiera sus habitantes saben cuánto hay oculto bajo sus calles. Pero nosotros vamos a descubrirlo. Por muy duro que fuera este campo de concentración, era solo el principio. Lo saben mucha gente, pero tienen terror. Cientos de prisioneros fueron trasladados desde Teresín a una fábrica de armas subterránea. Una mina oscura y profunda que aún sigue oculta bajo tierra. Empleaba esclavos y se convirtió en el corazón de la producción nazi de armamento. Aún hoy, sigue ocultando uno de los últimos secretos de Hitler. ¿A dónde van a salir? Ahora van saliendo poco a poco. Este es el campo de concentración de Teresín, aún ahora al norte de Praga. Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, cientos de prisioneros judíos fueron trasladados y obligados a trabajar en una fábrica de armas subterránea a las afueras de la ciudad. Muy pocos conocen su existencia, pero aquí hay un hombre que va a enseñármela. ¿Por qué van a ir ocultistas, satanistas, videntes, vaticanos, neonazis, a rendir culto a las piedras? A lo que hay dentro de las piedras y lo que hay, la base que hay debajo de las piedras. Pero eso en todo el mundo. Cuando comenzó la ocupación nazi, convirtieron esta desolada región de minas y canteras en secretas fábricas de armas. Miles de prisioneros trabajaban en este campo de concentración subterráneo. Y no había forma de escapar. A día de hoy se han descubierto los secretos de muchos campos de concentración, pero muy pocos conocen la existencia de esta parte del pasado de Praga. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? Esta es la antigua fábrica subterránea alemana, llamada en clave Richard. ¿Esto es Richard? ¿Esta es la entrada? Sí, esta es la entrada. Y no está abierta al público, por lo que tenemos que entrar rápido. Vale, vamos. ¿Por aquí? Sí, sígueme. Vale. Para mantener en secreto su ubicación, la fábrica era llamada solo por su nombre en clave, Richard. Actualmente, sigue estando cerrada al público. De hecho, esta es la primera vez que se muestra en la televisión internacional. Bueno, pues el tema es el siguiente. Estos guerrilleros son históricos. Hemos creado una guerrilla inmortal. Esta guerrilla ya es histórica. Desde la historia moderna, ya se habla ya de la guerrilla. Don, la mina está en muy mal estado, así que debes ponerte estas botas de goma. Gracias. También tienes que ponerte un casco. Es muy peligrosa. ¿Hay derrumbamientos? Sí, cada vez está peor. Se deteriora rápidamente. Las paredes y los techos se caen y puede que en 10 o 20 años haya desaparecido por completo. Por eso es tan importante hacer un plano. Sí, porque forma parte de nuestra historia. Por supuesto. ¿Qué hacemos si se produce un derrumbamiento? Nada. Solo podemos esperar que no se produzca ninguno. Sígueme. Vale. Uniros, amigos y amigas, a la guerrilla de Alberto Gonzo. Uniros, y no tengas miedo. Ese túnel se ha derrumbado por completo. Sí, no toques nada. Y camina rápido. De acuerdo. La mina consta de 32 kilómetros de túneles a más de 60 metros de profundidad. Tiene más de 320 habitaciones, cámaras y corredores. Y cuando los nazis la ocuparon, la convirtieron en una fábrica de armas secreta. Pero la edificación es antiquísima, antes del diluvio. Bueno, pensarán, estos son secretos. Desde aquí abajo se puede ver la entrada a la mina. Y justo al otro lado hay una intersección. Se puede tocar el techo. No toques el techo. Vale. Bueno, pues, quiero decir, como todos tienen terror y miedo, lo que es insólito que ha aparecido ahora es la guerrilla, los guerrilleros de Alberto Gonzo. Y la guerrilla, esta guerrilla de hombres y mujeres invisibles que aportan su colaboración, colgando los vídeos que yo hago, los comentarios en su blog, en su internet, para aquí, para allá, se ha extendido por toda la tierra. Nunca he estado en una mina a punto de derrumbarse. Baclav y yo hemos entrado en la mina por aquí y hemos recorrido más de 200 metros llenos de escombros. Pero este es solo un pequeño tramo de los túneles. Actualmente la mina está medio derrumbada y en desuso. Y como no se ha mantenido, no tardará en hundirse. Pero en los años 40, después de que las bombas aliadas destruyeran muchas de sus fábricas en la superficie, los nazis pensaron que este era el lugar perfecto para mantener a salvo su producción de armamento. En 1944 y 1945, 8.000 prisioneros trabajaron duramente en temperaturas extremas y condiciones terribles para fabricar los tanques Panther que se convirtieron en las armas más importantes de la maquinaria bélica de Hitler. Lo saben mucha gente, pero tienen terror de que los monasterios se han asesinado en vietores satánicos, pero bueno, a miles y miles de niños. Este lugar debía estar atestado. Miles de personas trabajaban aquí abajo construyendo tanques. Y los restos están por todas partes. Piezas abandonadas de un esfuerzo para continuar con la guerra. No me cuesta imaginar las enormes máquinas por toda esta galería. Es cierto. Y a los operarios manejándolas. Supongo que trabajaban durante todo el día. Desaparecidos. Hay otros, esos secretos, hay muchos más secretos. Secretos, bueno, pero de muchas de las investigaciones arqueológicas que se han hecho en tumbas antiguas y tal, hacía muchos años que se sacaban instrumentos metálicos electrónicos. Pero claro, la arqueología siempre, de toda la vida, porque sabe que se la juegan, cuando descubren algo fuera de lugar, no dicen ni una palabra. Y el que lo dice, lo expulsan o lo encarcela. Miren este armazón. Alambre de espino. A esta gente no le importaba el bienestar de los prisioneros. Aquí abajo muchos de ellos morían. Sí, había muchos accidentes y muchos prisioneros morían. ¿Qué hacían con los cuerpos? Porque me has dicho que murieron 5.000 personas aquí. Sí, sí. Cerca de la mina había un viejo horno para cocer ladrillos y lo transformaron en un crematorio. O sea, es un terror lo que existe. Entonces, se lo llevaban antiguamente a los almacenes misonianos, llamaban objeto de culto y demostraban que eran objetos electrónicos. Hace muchos años, 30 años o más, se desconocía el sistema chip, microchip. Entonces tenían microchip y los tienen muchos. Los aviones de oro de Bogotá, se llaman así, a esos aviones se han ido en todo el mundo, igual que los crános alargados. Está prohibido el acceso, porque la montaña que antes escondía estas instalaciones secretas, las está aplastando. Siempre entre comillas, ¿no? Bien, es muy fácil perderse aquí dentro. Así que vamos a mirar el plano y luego seguimos. Estamos en la sala 37. Ya veo, las salas están numeradas. Sí, sí, ahora estamos en la 37. Vale. Y toda esta red que vemos aquí son los túneles. Exacto, esta es la red de túneles de toda la fábrica. Entonces, no hemos recorrido ni siquiera la cuarta parte del complejo. Así es. Llevamos varias horas en la fábrica de tanques secreta de Hitler y solo hemos recorrido la cuarta parte del complejo. Incluso con un plano es complicado orientarse. Sí, esto es muy grande y por eso aquí se han perdido muchos niños. Entran en busca de aventuras y la policía y los bomberos han tenido que entrar a buscarlos. Y en otros monasterios de nada, otros 600 niños y así, cuando se abran todos y se abrirán a la fuerza, eso lo garantizo yo, se abrirán a la fuerza. O sea, masas de gente se tirarán en lo que tira y se harán investigación en los monasterios, los echarán todo a palos de allí con fuego, la gente, y van a salir la mitad de los niños desaparecidos en España, en Italia, allí están. Ya, ¿qué extensión tiene la fábrica? La red de túneles tiene más de 32 kilómetros de longitud. ¿De verdad? Además de las galerías, es enorme. Y sobre nosotros la montaña se alza 45 metros, más o menos, y sigue bajando. Otras bases extraterrestres por todo el mundo. Muchos pensarán que es el Área 51, en Nevada, donde hay extraterrestres. Esta es una de las pocas salas de la fábrica cuyo propósito conocemos. Una parte servía de refugio a los miembros de las SS y la otra de laboratorio. Hay dos salas con esos pilares. Los soldados de las SS utilizaban esta sala para el control de calidad. Era un laboratorio para probar las armas y los tanques construidos en la fábrica subterránea. Bueno, pensarán, estos secretos son... Pero hay un secreto de los múltiples, como las carabelas de distal, las líneas de narca... ¡Secreto! Porque toda la tierra es todo secreto. Todo es prohibido. Es la humanidad todo prohibido. Aquí encontramos el factor humano. Hace 60 años estos retretes pudieron ser la única comodidad que tenían los prisioneros en su cautividad brutal. Pero en 1945, ante el acoso de las tropas rusas y aliadas, los nazis se vieron atrapados... ...e intentaron destruir desesperadamente todas las pruebas de esta fábrica infernal. En los retretes hay ceniza de los documentos que probablemente quemaron los alemanes en su huida. Así que intentaron destruir los archivos. Sí, son la nota real de la historia de este lugar. Los secretos de los documentos clasificados de las SS fueron quemados y se perdieron para siempre. Pero en Richard hay otra historia secreta nazi oculta entre las ruinas. Créeme lo que lo digo. Senadores, políticos, nobleza... Que sepan cosas le da miedo hasta saberlas. Secreto. Y si las hablan, van a poder... Y si una televisión habla algo, tienen prohibiciones, tienen leyes legislativas. Si dicen algo que es molesto para muchas organizaciones, cierran la televisión. Los arruinan, los acaban o los asesinan. ¿Qué hay aquí detrás? Se ha hundido. Sí. Y es un derrumbamiento bastante interesante. Existe la leyenda, que bien podría ser verdad, de que los derrumbamientos fueron provocados por los alemanes en un intento de ocultar las pruebas. ¿Entonces derribaron intencionadamente esta parte de las cuevas? Puede que sí. ¿Qué querían ocultar? Nadie lo sabe. Puede que oro nazi. ¿De verdad? ¿Se supone que aquí detrás podría haber un tesoro nazi? Sí, podría haber un tesoro. A lo largo de la guerra, los nazis saquearon las reservas de oro de los países que conquistaban. Se calcula que robaron el equivalente a 4.000 millones de euros actuales para financiar la guerra. Proteger su tesoro robado era esencial para continuar la guerra, y minas remotas como la Richard eran el lugar perfecto. Comparado con otros derrumbamientos, este es mayor. Quiero decir que se ha hundido por completo, como si lo hubiera hecho una excavadora, ¿verdad? Así es. Si se mira el plano con atención, se puede apreciar que los derrumbamientos de las alas están alineados, lo cual es realmente sospechoso. Interesante. Vistos en el plano, estos derrumbamientos aparentemente artificiales sellan una enorme sección de la mina, lo que indica que los nazis bloquearon sistemáticamente algunos túneles. Había contacto con extraterrestres, de las organizaciones satanistas, Vaticano, de toda esa gentuza de criminales, asesinos de niños, pero se enteró de toda la trama satanista, ocultista, de los encubrimientos, de toda esa barbarie constante de prohibiciones, misterios, enigma, y se llegó a asquear. Dado que la mina es bastante inestable, extraer los escombros puede provocar el derrumbamiento total del túnel. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? Lo que esté oculto seguirá así para siempre. Siempre entre comillas, ¿no? Algunos de los prisioneros contaron que después de que se fueran los alemanes, vinieron unos camiones y se llevaron unas enormes cajas que había guardadas en la fábrica. ¿En serio? Sí. Puede que eso fuera lo que había escondido aquí. Nadie lo sabe. Como espeleólogo, ¿te gustaría saber lo que hay ahí detrás? Sí, me interesaría muchísimo. Sería fantástico poder verlo. Pero no hoy. Me la juego, pero además lo dijo, si está grabado, no es que cosas que se me ocurren. Está grabado, dijo, voy a acabar con misterios. Se están llevando miles de millones con el dinero de la gente para encubrir y proteger a estos asesinos, a estos satanistas, para hacer todo secreto, para... Se financian con miles de millones para esconder cosas, engañar a la gente, esconder todo a la humanidad. Digo, esto es un crimen, toda una maquinaria de políticos, dinero, banqueros, para esconder todo lo que aparece y engañar y seguir engañando a la humanidad. Y las entes extraterrestres meándose en la humanidad y manipulando y asesinando niños en su honor y en honor de sus hijos, los gigantes. Mientras la mina siga derrumbándose, hay pocas probabilidades de que nadie llegue a saber lo que hay oculto tras los escombros. Y muy pronto, solo quedarán las ruinas de la fábrica Richard. Podría derrumbarse en cualquier momento. Es muy importante que hayamos venido, porque puede que dentro de 10 o 20 años ya no se pueda entrar. Y toda esta historia se habrá perdido. Sí. Siempre entre comillas, ¿no? El 15 de marzo de 1939, los tanques nazis rodaban por las calles de Praga sin resistencia. Hitler ocupó el castillo de Praga y declaró que la ciudad estaba ahora bajo su control. Pero hubo muchos ciudadanos que no se rindieron tan fácilmente. Un grupo de soldados checos, rebeldes comunistas y nacionalistas decidieron hacerle frente. Y todo sucedió bajo las calles del centro de la ciudad, en un mundo subterráneo creado mucho antes de la llegada de los nazis. Pero edificación es antiquísima antes del diluvio. Las inundaciones del río Moldava siempre han sido una amenaza para Praga. En 2002 se produjo la última y más importante conocida. El nivel del agua subió hasta cubrir el puente de Carlos y arrasó la ciudad. Praga se enfrenta a este problema desde sus orígenes. Y hace 800 años tomó una medida drástica elevando el nivel de las calles y enterrando la antigua ciudad bajo las nuevas calzadas. No obstante, no eran conscientes de que los nuevos cimientos que crearon se convertirían en un peligroso semillero de intriga política y un día en el centro neurálgico de la resistencia antinazi. Todo tuvo lugar bajo estas bulliciosas calles. Al enterrar la ciudad original para salvar a Praga de los desastres naturales, nació un mundo subterráneo que jugó un papel clave en la sangrienta batalla que comenzó tras la ocupación nazi. Bueno, lo que iba a decir al principio es que, ¿cuál creen que es el secreto más grande este? Si excavásemos aquí, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos la planta baja de las antiguas casas. Así que bajo las calles de Praga hay otra ciudad. Sí, es algo típico de Praga. Es típico de Praga, pero en el siglo XIII cambiar el nivel de la calle para evitar las inundaciones era inaudito. Y con el tiempo, las cavidades subterráneas adoptaron una nueva función. Y la gente tiene terror, miedo de decir lo que sabe. ¡Miedo! Así que la resistencia se ocultaba bajo este edificio. Sí, bajo el antiguo ayuntamiento. Esta es la entrada al subterráneo. Solo hay que empujar. Genial. La abro y pasamos. Casi siete metros por debajo del antiguo ayuntamiento de Praga hay un mundo oscuro y cavernoso. Un mundo que hace solo 20 años estaba rodeado de misterio. El más protegido secreto de todos, hay muchos, es los gigantes dentro de rocas. Eso es sagrado. ¡Oh, mirada! ¡Guau! Vaya, es enorme. Sí, es muy grande. Tiene incluso techos abovedados. Sí, este es el sótano de la torre. Sobre nosotros tenemos la torre de 69 metros. Vale. La gran torre se añadió al ayuntamiento mucho más tarde, en el siglo XIV. Uniros, amigos y amigas, a la guerrilla de Alberto González. Uniros. Y no tengáis miedo. Ahora estamos en una de las calles originales de Praga. Una calle de la antigua Praga, con la nueva sobre nuestras cabezas. Sí. Entonces, esta ventana de aquí... Esa es una ventana original que posteriormente fue rellenada. Entiendo. Cuando se subió el nivel de la calle, no había necesidad de tener una ventana. Y la gente no se ha acostumbrado. El complejo bajo el ayuntamiento mide 12 metros de ancho y 50 de largo. Pero continúa y cuenta con docenas de habitaciones bajo 10 manzanas de la ciudad actual. Vamos a la siguiente casa. Vale. Así que hay otra casa aquí. Sí. Abrieron esta pared y crearon otra ampliación del ayuntamiento. Las bases extraterrestres por todo el mundo. Cuando los líderes de la resistencia necesitaban un lugar en el que planear sus ataques contra los nazis, este era el lugar perfecto. Pero debido a que la lealtad de Praga estaba dividida, puede que los partidarios de los nazis también conocieran este subterráneo. Jaime Himmler decía que en esas piedras, este Einstein, que Jaime Himmler fue el responsable de la restauración y limpieza de este Einstein, para hacer el culto a la raza aria. Dijo, ahí están. Además lo dijo, los dioses arios de la antigüedad que en un día futuro saldrán para regir los destinos del mundo. O sea, controlar la humanidad. Por eso Heimler, Jaime Himmler decía que Alemania sería el dominio del mundo. Por este Einstein. Pero la gente todavía no quiere ni saberlo. Era un juego constante del gato y el ratón. Pero este complejo es solo una parte de la ciudad enterrada. En su mayoría está bloqueada o sellada. Pero si atravesáramos estos muros, encontraríamos una ciudad entera, oculta bajo la moderna. Bueno, pensarán, estos son secretos. Es muy grande, parece una catacumba. Los túneles siguen mucho más. La antigüedad de los edificios está marcada por las piedras, a medida que uno avanza. Este enorme laberinto ofreció un lugar seguro a la resistencia, ocultos a la mirada atenta de los soldados nazis en la superficie. Este era el cuartel general de la resistencia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se celebraban las reuniones del órgano oficial llamado Consejo. Ya veo. Van a hacer discurso y lo seguirán haciendo hasta el fin. En mayo de 1945, 30.000 checos, hombres y mujeres, lucharon durante tres días contra los 40.000 soldados alemanes fuertemente armados. Tras la sangrienta batalla, el ejército rojo entró en la ciudad. Los nazis fueron derrotados, Praga fue liberada y estas salas subterráneas sirvieron de cuartel general del levantamiento. Aquí abajo se siente no sólo cómo fue construido este lugar, sino la historia que discurrió entre sus paredes. Todo el mundo dice sentir lo mismo. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? ¿Qué tiene que ver una ermita, un cenobio, un monasterio con un lugar arqueológico de piedras antiguas? Y verán las piedras ovaladas, gigantes, donde hay cuerpos adentro, verán un crucero para hacerlas sagradas. Y mucha gente todavía, en todo el planeta, van, pero en lugares asiáticos, en todo sitio, a rendir culto a las piedras. Como idiotas, como papagayos, van a con velas y oraciones a la roca. Y la gente lo hace como un mono, como papagaño, como idiotas, haciendo culto y oraciones a la roca. A los que están dentro de la roca. Pasa lo mismo con Esten Steiner. Los siete largos años de ocupación nazi dejaron una profunda cicatriz en los corazones y las mentes de los ciudadanos de Praga. La tortura era una de sus armas más efectivas. Los nazis dejaron infausta memoria de lo que ellos llamaban interrogatorio mejorado, utilizando técnicas brutales como baños de hielo y estiramientos. Pero en Praga, los castigos crueles e inusuales se remontan a mucho antes de los nazis. A lo largo de siglos de emperadores, batallas, incendios e inundaciones, el castillo de Praga ha visto de todo. Esta fortaleza medieval es una de las más grandes del mundo, lo que significa que se asienta sobre un montón de secretos enterrados. Esto es un crimen, toda una maquinaria de políticos, dinero, banqueros, para esconder todo lo que aparece y engañar y seguir engañando a la humanidad. Y las entes extraterrestres mirándose en la humanidad y manipulando y asesinando niños en su honor y en el honor de sus hijos, los gigantes. Si estas paredes hablaran, contarían historias de reyes y confesiones de sus prisioneros torturados. La tortura ya existía mucho antes de la invasión de Hitler. Y bajo el castillo hay una sala donde los prisioneros medievales esperaban un destino cruel en una cámara secreta de tortura y muerte. Las piedras traídas de la estrella de Alemania. Eso es el secreto más grande del mundo. Ninguna organización, ninguna, ni política menos, ni reyes, nada, nada. Ni menos los vaticanos que son los que protegen a todos estos gigantes, los hijos de los demonios, los neppelins. No se atreverían a hablarlo ni... ¿Y por qué creen que en las televisiones del mundo no se atreven a decir esqueletos? ¿Y antes esa palabra es mágica? No la dirían. Voy a reunirme con Frantiset Kadlec, historiador del castillo que me va a guiar. El castillo de Praga no solo tiene una historia oficial, sino esta otra parte conectada con lo criminal. ¿Han oído alguna vez de un reportaje en alguna televisión del mundo? Que digan, un reportaje sobre los esqueletos gigantes allá en la tierra. Bueno, eso es impensable. Y más se lo toca en el tema. O invitar a alguien que diga, yo conozco a lo que no es gigante. Como en mi caso, yo empecé con este asunto y ahora es extendido al mundo entero. ¿Esta es la entrada? Sí. Es muy estrecha. Estamos en las mazmorras del castillo de Praga. Bajo la fortaleza medieval más grande del mundo, hombres y mujeres sufrían las torturas más terribles. Pero no eran prisioneros corrientes. Estas celdas estaban reservadas a los ricos y en el siglo XVI eso significaba los enemigos más influyentes y peligrosos de la corona. Bueno, pues el tema es el siguiente. Estos guerrilleros son históricos. Hemos creado una guerrilla inmortal. La tortura era la herramienta más poderosa del arsenal monárquico. Y en la Praga medieval tenían muchos métodos para hacer hablar a una persona. Aún así, había uno que superaba a los demás. Se llamaba el violín. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? El cuerpo del prisionero era... Estirado. Estirado. Sí, estirado, como las cuerdas de un violín. Por eso se usaba el nombre del instrumento musical. ¿Sí? Por este instrumento de tortura. Como el temido potro, estos artefactos servían para sujetar y estirar las extremidades, como las cuerdas de un violín, hasta que se rompían. Debía haber libros sobre tortura. Sí, sí. Especializados en tortura. Así es. La tortura era práctica aceptada desde la época romana. Y cuando Praga se convirtió en la capital del Sacro Imperio Romano en el siglo XIV, se mantuvo dicha tradición. De hecho, el testimonio de un esclavo solo era aceptado en un tribunal si era arrancado mediante tortura. Se consideraba una forma legítima de obtener una confesión. Entre comillas, ¿no? El nombre de cómplices de asesinato y robo o de la amenaza más peligrosa para una monarquía, la rebelión. Yo habría cedido en el mismo momento en que hubiera visto esto. ¿Para qué servía? Se colocaban los dedos o las piernas en esta prensa. ¿Y se giraba esto? Sí. Y en el último momento la gente empezaba a... A hablar. Claro, esta guerrilla es lo que los gobiernos nunca harían. Ni reyes, ni nobleza, ni banqueros menos, ni botecanos menos, nadie lo haría. En vestir frontalmente y revelar la existencia de los gigantes. Ya le he dado popularidad, tanta popularidad a los gigantes, que ya es tema mundial. ¿Cómo se utilizaban estos instrumentos? Los utilizaban para conducir a los prisioneros a juicio. Hemos creado una guerrilla inmortal. Se colocaban alrededor de la cintura. ¿Esto se colocaba alrededor de la cintura? Sí. Tiene unos pinchos bastante afilados. Dios, estas cosas son realmente crueles. Las técnicas eran crueles. Y es que la Europa de la Edad Media era un lugar peligroso. La tortura ayudaba al imperio a mantener el control. Y una vez conseguían la información que necesitaban de sus víctimas, las mataban de todos modos. Esta guerrilla ya es histórica. Desde la historia moderna ya se habla ya de la guerrilla. Y es más, es una aportación más, para revelar estos animas y misterios, la revelación más aún de un gran monarca. Un personaje mítico, representado en mi persona, que será ese haz de popularidad con un título nobiliario, por encima de la nobleza de un gran monarca, como está profetizado durante siglos. De que eso será un aporte más para dar impulso a revelar todos los animas y todos los misterios de España. Será beneficio cultural a escala mundial y económico, porque esto en España va a ser el país más brillante de toda la tierra. Con la atracción turística y con el oro de la nave Salomón. Bueno, pues, la cuestión es que estos guerrilleros ya estamos haciendo historia. Ya somos historia. Historia que hemos creado un clima de despopulidad de los guerrilleros y un credo guerrillero de Alberto Ganaosa. El credo diga, por ellos, que son pocos y cobardes. Eso ya está, casi, casi, vamos, lo dice ya todo el mundo. Así que esto es una celda, ¿sí? Apartada de todo lo que hay en la superficie. Exacto. Los enemigos del Estado esperaban en estas celdas hasta 10 años. Y para algunos la espera era la peor de las torturas. ¿Había mucha gente en un espacio como este? Sí, uno, dos, tres... Aquí hay tres celdas y otra más abajo, destinada a los prisioneros más peligrosos. En internet ya está invadido. Pero yo fui el promotor, como de la cueva de Hércules, pasó lo mismo, como de la Alianza, lo que yo diga, se hace a escala mundial luego. Y los guerrilleros están ya más contentos, más impresionados. Los felicito siempre porque, claro, no los conozco personalmente. Ya los conoceré un día, seguro. Llegará ese día en que me invitarán a todas las televisiones, hablaremos. En las televisiones estarán guerrilleros, guerrilleras y haremos una fiesta, cenaremos juntos. La tortura solía ejecutarla un militar, un leal servidor de la corona. Se les consideraba especialistas y, a menudo, viajaban de mazmorra en mazmorra para hacerlo impensable. Y cuando entraban en esta habitación, los prisioneros, muchos de los cuales eran acusados falsamente, sabían que ese podía ser su último día. Eran tiempos crueles en el castillo. Así es. Y tenían que tratar a la gente de forma brutal, supongo. Sí, es otra cara del castillo. Por un lado, era la residencia del rey y de la nobleza. Y por el otro, una prisión de sufrimiento. El lado más oscuro del castillo de Praga. Sí. ¿Por qué creen que está prohibido el programa Gigantes en las televisiones? Porque hay un control mundial de que los prohíben. Y tienen terror y miedo. Eso nunca lo mencionía. Antes se suicidan. Antes cierran ellos mismos su cadena. Bueno, yo ya dije con Antena 3, Televisión España, Madrid. Firmamos un contrato para sacar unas rocas. Y está el contrato ahí, la tarjeta de visita. O sea, que no miento. Está ahí colgando en internet. Lo tengo yo. Y todos los datos, facturaciones. Para abrir roca. Un contrato antenotario. Ahora la República Checa ha salido de la sombra de su historia medieval. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? Pero bajo el castillo más grande de Europa, desde donde sigue gobernando el presidente del país, se encuentra una de las mazmorras más brutales de la ciudad. Podrían haber en Antena 3, Televisión millones, miles de millones. Imagínense que exclusiva. Abrir, seleccionar una roca, todos los periodistas, todo. Abrir la tapa, un gigante vivo. Pero no una. Hay montones. En España, miles. En el mundo, cientos de miles. ¿Se imaginan qué reportaje sería eso? ¿Qué sensación? Bueno, eso es escala mundial. Se han sacado varios gigantes. El evento americano en Irak, Afganistán, Irán, en Israel, en Egipto y en varias partes. ¿Me han visto alguna vez una noticia, alguna palabra? En internet sí. Son topos. ¿Pudieron acabar con el presidente Kennedy? Para mí ya volverá en la resurrección. Él y su hermano y su hijo. Y mucha gente más, claro. Fue valiente. Se lo cargaron. Y se la cargaron. Bueno, se han cargado de gente. Martín Lutertín y, bueno, tantos Che Guevara. La mina Richard era una fábrica secreta de armas y posiblemente el lugar en el que los nazis ocultaban su legendario oro. Pero cerca hay otra cantera que podría ocultar un secreto mucho más terrible. En 1945, gran parte de Europa era un páramo en ruinas. A medida que los bombarderos aliados obligaban a la retirada de los alemanes, Hitler estaba desesperado. Pero se rumoreaba que guardaba un as en la manga. Un artefacto con poder para destruir toda Europa y posiblemente el mundo. Hay quien dice que está oculta cerca de Praga, a las afueras de la ciudad, en canteras llamadas América. Bueno, pues el tema es el siguiente. Estos guerrilleros son históricos. Y eso ya es un caos que le está causando dolor de cabeza. Ni a mí, ni a los guerrilleros que me apoyan. Indudablemente tengo muchos plagiadores, enemigos, cachondos, estúpidos. Bueno, es normal. Es normal. Lo normal sería que nadie estuviera opuesto. Eso ya sería extraño. Pero esos, indirectamente, también están dándome popularidad a mí, a la guerrilla y a estos descubrimientos. Lo hacen a mala sombra. Pero son tan idiotas que dan popularidad todavía y se extiende más. A 30 kilómetros de Praga hay dos canteras de piedra cálida conocidas como América. Lo crean o no, fueron llamadas así por su semejanza con los cañones naturales del oeste de Estados Unidos. Siempre entre comillas, ¿no? La piedra cálida extraída de ellas ayudó a construir la ciudad de Praga. Pero cuando los nazis la ocuparon, contribuyeron a impulsar su maquinaria bélica. Actualmente algunas de las minas de la ciudad siguen activas, pero esta está cerrada al público y los restos de su cruel pasado siguen presentes. Y puede que ocultase en su interior haya pruebas del plan de Hitler de desatar el apocalipsis. Se las conoce como América y están en el centro de la República Checa. Ahora es un sistema de minas que recorre la región y se encuentra justo bajo mis pies. Aquella colina... ¡Holía! ¡A victoria! La utilizaron los nazis y los comunistas y este hombre ha accedido a mostrarme cómo lo hicieron. Lucas Potis es un minero que trabaja en América. Hola Don, ¿cómo estás? Bien, gracias, encantado. Voy a llevarte a la cantera de los prisioneros. La cantera de los prisioneros. Sí, sígueme, por favor. Ahora estas minas son muy peligrosas. Entre dos y tres personas pierden la vida cada año, aplastados por túneles que se derrumban o por caer desde las alturas. Pero explorarla es el único modo de encontrar el último secreto de Hitler. Porque claro, yo soy imparable. Y a mí no me pueden untar, ni amenazar, ni coaccionar, ni nada. Y pobre es el que no intente. Así que, guerrilleros, guerrilleros, ánimo, unirnos a esta guerrilla. Este túnel conduce a la pequeña América. Nos estamos adentrando en la montaña. ¿Cuánto hemos recorrido ya? Estamos a unos 60 metros de profundidad. A 60 metros de profundidad, y hemos recorrido unos 300 metros de un túnel que utilizaba Hitler. Como otras canteras, América fue reconvertida en fábrica de armas. Pero existen informes de que los ingenieros de Hitler diseñaban aquí un arma mucho más sinistra. La única forma de acceder a la mina irá a través de este túnel de 600 metros de longitud que se adentra en la montaña y conduce a este gigantesco pozo artificial. Menuda sorpresa. Así que esta es la cantera. Sí, esta es la vieja cantera. Con un lago. Se ha llenado de agua. Resulta espectacular cuando uno sale del túnel, ¿verdad? Yo soy y tengo el privilegio de ser vuestro comandante, uno más, y un gran monarca, que será un título honorífico para dar pistoletazo de salida en España, con la cueva de Hércules de la mesa de Salomón. Con el sol de Salomón, claro. El robot de la cueva de Hércules, el arca de la alianza, lo gigante dentro de la roca, y será lo primero en salir, ya la verdad. Y la nave de Salomón, oro de Ofil, para engrandecer España, como está escrito que era monarca, engrandecería España con oro, con riqueza, con conocimiento, con revelaciones. Ahora es una imagen hermosa, pero estos túneles debían ser muy diferentes hace 60 años, cuando los soldados nazis transformaron esta antigua cantera en una fábrica de armas. Las primeras minas fueron excavadas en esta región en el siglo XVI. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? Y a medida que se extraían minerales y piedra caliza, más canteras se creaban. Con el tiempo, la región, llamada América, se llenó de cavernas, túneles y cañones, todos artificiales. En 1939, la Alemania nazi comenzó la producción de 9.000 tanques Panther. Cada uno pesaba 45 toneladas y media, en su mayor parte de hierro y acero. Aquí, en las canteras de América, los esclavos extraían la preciosa piedra caliza que pulverizaban y utilizaban en el proceso de fundición, que convierte el mineral en hierro y acero. Así que, mientras se sucedían los ataques aéreos de los aliados, los prisioneros trabajaban hasta la muerte a 30 metros de profundidad. A medida que avanzaba la guerra y Alemania sufría una derrota tras otra, los nazis pudieron haber encontrado un uso incluso más inquietante para estas enormes cuevas subterráneas. Un arma apocalíptica secreta. Hitler quería encontrar un escondite donde esa arma especial, si es que existía, pudiera mantenerse en secreto. Los soldados de Hitler pudieron esconder aquí una gran arma, pero nadie lo sabe con seguridad. Nadie sabe si es cierto o es una leyenda. Ya, pero los rumores debían tener alguna base. ¿Qué se piensa que era ese artefacto? ¿Qué cree la gente? Probablemente una bomba atómica o algún otro tipo de bomba, pero no lo sabemos. A mí no pueden, ni a los guerrilleros tampoco, uniros a esta guerrilla y vais a tener el privilegio y el estímulo de participar en la guerrilla del fin del mundo. Unos guerrilleros y guerrilleras que no se conocen entre ambos, pero que somos una masa cada vez más extensa de hombres y mujeres valientes en el tiempo del fin. Una guerrilla para derrocar a todas estas organizaciones. Porque en el momento que salgan los gigantes dentro de rocas, empieza una cuenta atrás, que ya se desbarata todo, el sistema mundial se desboca todo, se derrumba. Hay quien dice que el arma más potente de Hitler no tenía como objetivo conseguir su victoria, sino la aniquilación total. Cuenta la historia, que se trata de un ingenio capaz de disparar una cabeza nuclear hasta el centro de la Tierra desde una mina profunda como América. Algunos científicos creen que el núcleo terrestre está compuesto principalmente por uranio, el mismo material del que está hecha la bomba atómica. Los científicos de Hitler creían que esta arma podría abrirse camino hasta el centro de la Tierra y hacer estallar el núcleo inestable. Si no ganaba la guerra, el planeta sería destruido. Entre comillas, siempre entre comillas, ¿no? Si Hitler tenía semejante artefacto, este habría sido el lugar más lógico para esconderlo, en estas cuevas. Se encontraba en un bastión de Europa, entre muchas fábricas de armas. Es probable que aquí, en el centro de Europa, escondiera su arma más letal. Y puede... puede que siga aquí. Puede que esté justo ahí. Lo hacen a mala sombra, pero son tan idiotas que dan popularidad todavía y se extiende más. Porque claro, es lógico que hablarían peste de mí, como lo hicieron con Jesucristo. Le decían que estaba endemoniado, que comió con prostituta, que era un borracho. Le decían todo. ¿Quiénes le decían? Sus enemigos, los religiosos, la cueva de ladrones, la gentuzada. Y Jesucristo le decían eso. Vosotros sois hijos de Satanás. Pro de víbora, ladrones, cueva de ladrones. Y los echaba a vergajazos todos los días, en la espalda. Un hombre. Hay quien dice que el arma podría haber sido sacada por los túneles al final de la guerra. Pero otros piensan que sigue aquí, oculta en algún lugar de esta inmensa cantera. El secreto del arma legendaria de Hitler puede haber desaparecido junto con los nazis. Las minas de América siguen derrumbándose, bloqueando túneles y cavernas, sellando su oscuro pasado y, seguramente, los últimos secretos de Hitler tras un muro de escombros. Pero esta es solo una pequeña parte del mundo subterráneo de Praga. Desde las canteras que utilizaban los nazis para fabricar armas y el escondite secreto del arma más letal de Hitler, hasta una ciudad subterránea del siglo XIII, utilizada como Cuartel General por la Resistencia, que acabaría derrotando al régimen nazi. Desde la caída del telón de acero, cada vez se exploran más lugares del oscuro mundo subterráneo de Praga y revela más de sus oscuros secretos. Venga, guerrilleros, guerrilleras, ánimo. Estamos ya cada vez más cerca, cada vez somos más. Somos ya leyendas, somos historia. Y te recibiremos muchas bendiciones y muchas sorpresas a todos vosotros. Un fuerte abrazo y nuestro lema, nuestro grito de guerra ya inmortal. ¡Apoyos! Que son pocos y cobardes. Me gusta el olor del napal por la mañana. ¿Cree que como está sentado ahí, yo estoy sentado aquí, tiene el control sobre lo que está a punto de ocurrir? Se equivocan. Se equivocan. Yo tengo el control. Porque si cosas... Y usted ignora. Y usted ignora. Pesos y resistencias, preso de la inclemencia, versos y demencia. Esa es mi herencia, la existencia mezcla el gris y el azul. Yo soy un bull, no sigo reglas y a mi mente la llamo Kabul. Porque está siempre en guerra. Vengo a dejaros otra imagen inmortalizada. Rabia organizada, mis frases como intifadas y cada piel erizada. Tras la escucha es un apóstol, lo veo en su rostro. Me buscan como al sol de agosto. Y sé de esas cosas que ignoras. De dolor bajo el tórax. De amores que surgen de amores. Que se evaporan. De cómo se deterioran relaciones. También sé de soluciones y problemas se me multiplican. Tantos critican, tantas caramuzas. Gentuzas se cruzan y dan pena. Creen ser de acuzas en la escena. A mí me llena el arte y su goce. Muchos lo reconocen, aunque gane más billetes que tu profe. Siento el roce de los papios sobre mi mejilla. Saco millas a rappers de pacotilla. A puristas y a cotillas. Voy nadando en otra orilla, en otra isla. Algunos me oyeron y sus vidas nunca fueron ya las mismas. Desfesco en esta marisma, desde el cassette, desde el disman. El carisma es mi virtud, mi virtud se vende carísima. Y por ir sin más escudo que mi astucia. Me repudian furcias, ratas que matan el mensaje y la denuncia. Y así el hip hop se ensucia por culpa de tu bocaza. Nota, no muevo un dedo, el tiempo te dará de hostias. Nota, no toca hablar de idiotas que aún comen papilla. Si en breve ni el aire se va a acordar de ti ya. Aquí brilla la verdad, la humildad. Respira el karma. Nunca he movido droga, no. Nunca he empuñado un arma. Vivo en calma, Xileu. Esto es otro training day. Otro discurso del rey. Como Hemingway, escribo el alma.